No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor Amor no me interesa saber Quien compartio tu pasado Vamos a bailar señor Míder de todas las máquinas Corrita Records Amor estoy consciente que yo Ingeniero de luces, luces románticas No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Ingeniero Timón Y tus días La famosa Teresa De felicidad Luz romántica Amor Amor no me interesa saber Quien compartio tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y el que te hizo mujer Y te detalla Bendito por la casa Para pasar de esa manera A compartir tus bellas caricias En la calma y se entrega Y ya como dice Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Esta noche pa' Vanessa Calor de la pasión Esta noche el chocercito Amor amor No saber que tu virginidad Lo robara otra persona A no saber que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste sola Si te sentiste sola Esta noche el cheste La verga Espire, escaripitufo Pide el ma... Esta noche Tu tesoro El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Espire en tu corazón Espire en tu corazón Y de aquel sabor Y de aquel sabor Y de aquel sabor Y de aquel sabor Oye esa guitarra You wasn't expecting this Gente Qué lindo, ¿no? Let's get up, chale Come on Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera Mira como dice A compartir tus bellas caricias En la calma y se entrega Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Y el calor de la pasión A no saber que tu virginidad La robara otra persona A no saber que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste sola Al no saber que te dejó libre en tu vida El mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Espire en tu corazón Espire en tu corazón Así se llama Así se llama